Tenemos en estos momentos a Andrés, Andrés, bienvenido, Andrés Valencia, con él vamos a hablar no solamente de Happy Dogs y todo lo que hacen, sino de esa campaña tan especial como es la Huellatón, una campaña que ya viene desde hace años y que ha sido parte, por ejemplo, Molly, que ha sido la cara fresca de la campaña, por así decirlo, ha sido esa modelo hermosa, esa imagen y cuál es ese compromiso de no a la polvor, algo que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. Muchos años, pero que la Huellatón también se encarga de eso. Bueno, recordarle a la gente que la pólvora no afecta solo los humanos, sino también los animales, todos los animales sufren mucho, como hemos dicho siempre, muchos aves abandonan los nidos, muchos animales abortan, muchos perros huyen de las casas, muchos gatos se desorientan, las aves se pierden, entonces genera muchísimos problemas el tema de la pólvora. Y hay algo muy curioso, cuando se empieza a presentar altos niveles de pólvora, las personas empiezan a sufrir problemas gastrointestinales, están asociados por un evento de condicionamiento clásico, que es un principio psicológico de Pavlov, donde cada vez que hay detonaciones, se aumenta el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, hay mayor salivación, mayor producción de ácido clorhídrico, o sea, jugos gástricos, y por ende, se generan problemas de gastritis y gastroenteritis en toda esa temporada. Bueno, Andrés, digamos que ustedes con la huella, todos no solamente se han enfocado en la fauna doméstica de nuestros perros, nuestros gatos, sino que también tienen un componente muy fuerte en toda la fauna silvestre como tal, pero también en la flora, porque hablemos de ese componente y ese tema de la pólvora hoy, que también afecta y gravemente a la flora. Claro que sí, la vegetación, todo esto se compromete también en este tema, porque muchas veces caen todos estos residuos de pólvora y se generan incendios, se genera contaminación por todo el tema químico que esto contiene. Sí, entonces, realmente, todo el planeta se afecta cuando hacemos un mal uso de esta tal llamada pólvora. Bueno, ustedes ahí en la huellatón, ¿cuántos son? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo hacen para, digamos, llegar a todo el área metropolitana y decir no a la pólvora? ¿Cómo hacen para concientizar a la gente? ¿Cómo son esas actividades que realiza la huellatón? Bueno, hay muchísima gente comprometida en este tema. Nosotros simplemente somos colaboradores de este punto. Apoyamos la campaña desde que inició, ¿cierto? Pero realmente es otra gente la encargada de todo este tema tan bonito de la huellatón, de esta revolución pacífica, ¿cierto? Entonces, hay un compromiso muy grande para poder lograr llegar a tantísima gente. Nosotros hemos estado apoyando desde que inició, cuando se obsequiaban unas pulseras, se firmaban los tarjetones con la huella del perro. Ya después estuvimos en la campaña Antioquia sin pólvora. Después pasamos a la otra parte de la arbolada y la huellatón, donde por cada perro que firmaba se sembraba un árbol. Entonces, de esa manera se apoyaba también todo el tema de la flora. Bueno, y hay una campaña. Usted está muy entretenido, Cristian, allá. Yo, ellos son los que me tienen acá con Recuerden que estamos regalando eso. ¿Cómo juegan con eso? Simplemente ellos van a empezar a jalar. Hablamos un poco, Andrés, antes de seguir, porque si no, ellos no me van a dejar. Ahí estamos viendo algo que se conoce como instinto de presa. Entonces, simplemente el perro va jalando el juguete y esto hace que ellos empiecen a gastar energía. Así es, y esto también les puede servir entonces para desestresarse. Claro, porque ya uno empieza a tirar el juguete, el perro ahí lo atrapa y lo trae. Si se lo avientas, ellos inmediatamente lo van a coger y van a regresar. Muy bien. Bueno, yo creo que ya tenemos la primera ganadora de este spider. Vamos a ver. Se trata de Natalia, Natalia de Buenos Aires. Buenos días, bienvenidas a Mascotas al Parque. Hola, buenos días. Bueno, Natalia, ¿cómo estás? Cuéntanos qué nos quieres decir si tienes mascota y cómo se llama. Tengo dos mascotas, una se llama Larry y otra Simon. Bueno, son perros. ¿Perros? Sí. Bueno, tienes perros. Bueno, y eso, ¿quieres ser la ganadora de este spider? Sí, claro. Bueno, cuéntenos, ¿cómo le va en esa época de Navidad o en cualquier época del año con el tema de la pólvora y sus mascotas? Pues tengo una mascota que fue recogida de un sector vulnerable. Entonces, él es como más tranquilo en ese tema. El otro perro sí se asusta mucho, un poco nervioso, pierde el apetito. Entonces, también quería saber por qué pierde como el apetito de comer. Claro, porque esto pasa porque ellos simplemente empiezan a subir mucho los niveles de ansiedad generados por estos episodios de pólvora. Entonces, empieza a generar muchísimo miedo. El miedo genera mucho estrés en ellos y esto hace que muchas veces no coman, que quieran refugiarse debajo de alguna cama, que quieran esconderse. A veces empiezan a temblar mucho, a jadear mucho. Es muy importante que no trates de sacarlo donde se esconde, sino que si él se refugió, déjalo que se quede ahí protegido. Entonces, trata de colocarle música clásica e instrumental para que esto empiece a bajar los niveles de estrés. Es la única música que está científicamente comprobada que funciona para disminuir el miedo en las mascotas y generar muchísima calma. No utilices, por favor, nunca productos para calmar el perro. Cierto, estos, me refiero a sedantes, sí, se pueden utilizar productos que sean homeopáticos, que generen estabilidad a nivel mental en el perro y trabajen a nivel hormonal, pero no sedantes porque muchas veces el perro se ve aparentemente tranquilo, pero su corazón está sintiendo todo y se empieza a acelerar más de la cuenta y se puede ocasionar algo, una tragedia. Dios, bueno, pero entonces Natalia se va a llevar esto con un compromiso muy especial y es una invitación que nos tiene también. Y es a llenar ese álbum, a llenar un álbum, despidiéndonos con las redes sociales, hablemos cortico sobre este compromiso. Y de nuevo, Andrés, gracias por acompañarnos y sembrar esa conciencia de no a la pólvora. Claro que sí, la invitación es a que visiten la página de la huellatón, a que ingresen su nombre, su cédula, el nombre de la mascota y suban su foto selfie, así como nosotros ya lo hicimos. ¿Cuántas fotos queremos? En este momento no tengo el dato, pero la idea es llegar a 25 mil, esa es la meta, 25 mil. Llegar a 25 mil, un compromiso de toda la ciudad para tener ese álbum, el primer álbum más grande de todos. En pantalla están ustedes ahí en sus casas disfrutando de algunas de las fotos que ya tiene este álbum y a Natalia, nuestra televidente que nos llamó. Entonces, quédese ahí muy juiciosa, que ya le van a recoger los datos para que se pueda llevar a este Spider. Spider, ya, Spider, ya también. Happy Spider, Happy Spider, 268-6030 para que participen con nosotros, red social de nuevo. Happy Dog Adiestramiento y Happy Spider HD. Happy Spider. En Instagram, arroba Happy Dog Adiestramiento y arroba Happy Spider HD. ¿Qué se pueden encontrar acerca de ese adiestramiento animal? Bueno, es muy importante uno tener un perro adiestrado, pues porque genera muchísima estabilidad, muchísima calma, como están ellas acá. Porque un perro sin educación es un perro que va a estar siempre desorientado, que va a ser un problema o que simplemente va a ser temeroso, va a ser inquieto, dañino. Mientras que un perro con educación es un perro que yo puedo sacar a un centro comercial tranquilamente, que lo puedo subir al carro sin problema, que puedo subirme a un ascensor sin que esté molestando a las demás personas, que lo puedo sacar en un entorno social y no va a tener ningún inconveniente. Entonces, ahorita volvemos a hablar de otros temas, a jugar con Molly, a jugar con Happy. Ustedes no se pueden despegar, por favor, de la pantalla de Telemedellín, porque Mascotas al Parque va hasta las 12 del día. Pero mientras tanto, nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Y como lo he prometido, es deuda. Yo les dije que ahorita regresamos de nuevo con Andrés Valencia y, por supuesto, con las mascotas, porque vamos a tener demostración. Yo simulé ahí que sabía manejar el Spider, pero no fui capaz. Andrés, hablemos de qué vamos a ver ahorita contigo con este juego y también con el disco, porque veo que tiene varios implementos. Bueno, para asociar todo esto al tema de la pólvora, los perros deben canalizar su energía, ¿cierto? Con estos juguetes, simplemente yo puedo introducir los perros a que practiquen un deporte. ¿Qué deporte? El deporte del disc dog, por ejemplo, o también se puede utilizar para el tema de la agility o para otros deportes, porque como vimos, es un objeto que saca mucho instinto de presa. Cuando yo lo hago girar, parece como si fuera un disco y hace que el perro empiece a atraparlo con más seguridad y después hacemos la intersección con el disco. Es muy importante realizar actividad con los perros, así sea dos minutos, máximo cinco, pero siempre hacer que el perro piense que es lo que tiene que hacer para poder obtener un beneficio. Por ejemplo, Molly, ahí está ladrando desesperada, yo puedo hacer que simplemente ladre cuando yo le digo y lanzara el juguete. Ladra, 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 muy bien, espera, uno, muy bien, no, uno, bien, dos, muy bien, tres, ok, busca, buena chica. Bien, ¿cuál es la importancia también, digamos, de esa actividad física que ahora durante pandemia muchos lo han restringido? Hay algunos que todavía no quieren salir a hacer cosas, pero hay que hacerlo, así sea dentro de la casa y esto pueden ser herramientas para eso. Es una opción muy buena y más porque yo puedo introducir comida dentro del juguete, tirárselo mientras me meto a bañar o mientras hago el almuerzo y mi perro se va a distraer sacando la comida que hay en él y como trabaja tanto el tema olfativo, queda cansado a nivel mental y duerme tres, cuatro horas seguidas. Empecemos con la demostración. Así es, porque a Molly y Happy están ahí muy ya divertidos, entonces yo sé que la gente en casa también ya quiere ver la demostración de cómo se hace. Vamos a verlo entonces, mira, vamos. Molly, ven, ven. Espera, espera, espera. Vamos a ver entonces, ahí vamos primero entonces con el Happy Spider, esta especie de araña que como nos decía Andrés, no solamente funciona como un disco, sino que nos ayuda a despertar ese instinto animal, ese instinto que ellos también tienen que sacar porque hay que tener en cuenta, Pau, eso y es precisamente que ellos son animales, no podemos pretender humanizarlos porque de hecho eso también se considera una forma de maltrato. Vamos a dejarlos ser libres, vamos a dejar que saquen toda esa adrenalina, toda esa fuerza, toda esa pasión que tienen y guau, ¿viste ese salto? Así es, ellos les encanta jugar y en casa siempre están buscando juegos. Andrés, ¿qué le parece? Yo me le mido, ¿me va a enseñar? Sí, claro. Hágale pues, va, yo le dejo acá el micrófono, usted me va explicando, dígame qué hago. Entonces, vamos a mover el disco, pues el juguete como si fuera un disco, lo vamos a tirar rotando. Bueno, esta es como la presa, esta es la presa, acá puede meter comida, vea, a Cristian me ganó, Molly. Y le haces este movimiento para que pase detrás de ti. ¿Cuál? Esto. ¡Molly! Molly, sigue, sigue, eso, y ahí se lo tiras. Otra vez, Molly. Molly, Molly, sigue. Molly. Allá. Molly, Molly. Molly. Ahí y lo tiras. Pero entonces haces esto y acá sacas la mano y lo tiras. Pabola sigue acá, yo voy a ir buscando una invitada muy especial que ya llegó, Pabola, a ver pues. Listo, yo lo voy a hacer capaz, voy a hacer capaz, todo sea por... Molly. El equipo, Molly, Molly, Molly. Molly, sigue. Molly, Molly. Allá, sigue, sigue. Molly. Molly, no, casi, casi, no, no, esto se necesita técnico y practicado. Entre las piernas. Cuidado con el micrófono acá. Voy a hacerlo entre las piernas. Muy bien, sigue. Andrés, regálame algunos tipsitos de pronto que no todos los implementos los tenemos en casa, pero que podamos practicar con nuestras mascotas en casa con algo más sencillo. Claro que sí, yo puedo coger un trapito, amarrarlo con un cordón, generar un mordedor y con este empezar a jugarlo, o simplemente una pelota, ¿sí? O simplemente una botella plástica, hago que el perro se siente, se lo tiro. Hago que el perro se acueste, se lo tiro. Si no sabe hacer nada de esto, entonces se lo coloco en un punto, lo dejo esperando y luego lo llamo a que busque la botella, ¿sí? O puedo agregar granitos dentro de la botella, hacerle perforaciones, colocárselo con una pitica para que el perro lo vaya moviendo y vaya soltando comida. De esta manera se entretiene, trabaja mucho la mente y genera estabilidad física, mental y emocional. De ahí surge la idea de los Happy Spiders, porque es un juguete multifuncional que sirve para sacar presa, para quitar miedos, para ayudar al tema del estrés, para ayudar al tema de la ansiedad y sirve también para iniciar los perros a nivel deportivo. Cuando yo ya cojo el disco, simplemente el perro lo atrapa perfectamente, porque ya entendió cómo jugaba con el Happy Spiders y ya se le hace más fácil coger el disco. Es decir, que ese es el primer paso y ya para el más avanzadito, jugamos con el disco. Miren, por ejemplo, este rebote, espera. ¿Sí? ¡Wow! Y eso lo está iniciando ahorita con el disco. Bueno, Andrés, le cuento que ya tenemos otra llamada, porque se quieren quedar con este juguete con anchetas. María Antonia, bienvenida a Mascotas del Parque. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cuántos años tienes, María Antonia? Ocho. Ocho. María Antonia, ¿y qué mascota tienes en casa? Yo tengo tres mascotas. ¿Cómo se llaman y quiénes son? Cuénteme. Yo tengo akiba, cebus y isis. ¿Y son qué perros, gatos, elefantes? Son perros. ¿Y qué ejercicios haces con ellos en casa? ¿Juegas mucho, sales al parque? ¿Qué haces? Sí, yo los saco, yo juego con ellos. Yo tengo una, les doy el alimento, yo tengo una chiquita que la adopté, que es akiba. Y ella tiene cuatro meses y yo juego con ella. ¡Wow, María Antonia! María Antonia, le tengo una noticia que te va a encantar. Sí. Le cuento que te acabas de llevar una ancheta de implementos de aseo para que compartas y disfrutes con esas tres mascotas que tienes en casa. ¿Cómo la ves, pues, María Antonia? Gracias. ¡Bravo! María Antonia, entonces te vas a quedar juiciosa para que te tomen los datos. Y así puedas reclamar esta ancheta que desde el canal Telemedellín y todo el equipo y las personas que nos acompañan en este evento quieren darte este regalo. Así es que si usted quiere saber cómo María Antonia ganarse esto o otra ancheta que tenemos, solo es que marques al 268-6030 y acá les contestamos. Es muy sencillo. Bueno, María Antonia, te mandamos un abrazo acá gigante y se despedimos con una pirueta con Happy y Molly. Vamos a verlos entonces a distancia. ¿Ven? Vamos a verlos a distancia. ¡Guau! No, ya están muy tesos, muy tesos.